Ese wey grita bien recio Wanda, mi debilidad son unos ricos y tonos Por favor no te las goito conmigo, eso me podría matar Wanda, Black Bolt sabe cómo traer a tus hijos de puerta Black Bolt, díselo Tal vez el multiverso estaría a salvo si alguien se hubiera callado el hocico Wanda, esta también se estira Wanda, 5 de deshebrada por favor Ese wey no dura nada Ese wey grita Tengo que recuperar a mis hijos, porque la familia es lo más importante Ay Wanda, si la familia fuera lo más importante Thanos en lugar de desaparecer la mitad del universo Habría traído de vuelta a su planeta junto con su familia Ay Wanda, por qué no eres una vengadora normal Triquitrácatelas Wachin, soy el mordo mordo Me está matando Supongo que era cierto que no aguantaban los cintones rickis Artaxar Miracind J contract B Le S B